Esa relación delictiva, esa relación criminal que hay entre empresarios dominicanos y empresarios haitianos se refleja a nivel más bajito, a nivel de ladrones y de delincuentes, delincuentes comunes. ¿Qué raro hay en que se junten tres robacarteras haitianos y tres robacarteras dominicanos cuando tenemos tres ladrones empresarios haitianos junto con tres ladrones empresarios dominicanos? Actuando en contra de los dos países. ¿De qué me están hablando a mí? ¿Quién es Jean Anthony Acra en Haití? El socio de Lovingini, un narcotraficante internacional. ¿Quién es Gil Bervigio, otro delincuente internacional, amigo de quién y socio de quién? ¿De Luis Abinader?